Hoy, noche de Halloween, víspera de todos los santos, nos visitan para hablarnos de la muerte, dos eminencias en el tema, los cero en historia, Joaquín Reyes y Nieves con costrina. ¡Hola! Nieves, bienvenida a Nueva. ¿Ves cómo teníamos toda la otra parte de la sección de la muerte guardada para otro día? Bueno, porque mañana hay un especial de cero en historia, especial difuntos. Tú vas a ser la jueza, o sea, cero en historia, que es tu programa, más la muerte. O sea, es un festival para ti, ¿no? Esto es la locura máxima. Sí, para ti es uno de los grandes días de tu vida profesional. Muertos o historia, a lo mejor, de lo mejor. Que la historia hay muertos, fíjate, a casco porro. Una cosita, un inciso nada más sobre Tiburón, que estaba viendo con mucho interés todo lo que habéis aquí platicado. Tiburón, me dijo una vez un borracho en un bar, pero muy lúcido, por otra parte. Si tú pones Tiburón al revés, es bueno, porque va vomitando gente, abocados a arreglar el barco. O sea, tú ves la película al revés y el Tiburón se convierte en un personaje bueno y un creador, ¿no? Un dios. Y un pez que nada para atrás. Un candy man. En fin, te arregla la pierna. Joaquín, como cómico, ¿por qué nos da tanta risa la muerte? ¿Tienes una explicación, una teoría al respecto? Te la elaboro ahora mismo. Bueno, y si tenéis alguna, por favor, compartidla. Yo creo que el humor está para, bueno, está precisamente para trivializar sobre cosas importantes. La muerte salvó a Pepe a lo de manos de Ayuyu. Y yo creo que el humor permite eso, frivolizar sobre cosas morbosas que también tienen mucho atractivo. O sea, el morbo, o sea, todo esto a la gente nos parece que tiene, vamos, disfrazarte de muerto, disfrazarte de tal, pues tiene, es atractivo, ¿no? Pero el humor está para eso, vaya. El alivio, ¿no? Y para vosotros, ¿no está risa? Sí, yo creo que, abundando, lo que dice Joaquín, el humor, no había edad, desdramatiza, claro. Entonces, al humor se le permite decir cosas que con otro lenguaje no se podía decir. O sea, el humor, digamos, que dulcora mucho la vida y dulcora, en este caso, la muerte. De hecho, en los entierros, perdón que te interrumpa, Pepe, los entierros suele haber mucha risa. Los mejores chavos, color de velatoria. Porque te permite aliviar ese duelo que llevas y de repente yo, por ejemplo, Jolín, en el entierro de mi padre, me reí muchísimo. Porque estaba ya que no podía más. Y de hecho, dándole el pésame con un amigo suyo, que nos íbamos a dar dos besos, que no sé cuántos, al final nos dimos un pico. Pero, Joaquín, yo tengo que contarlo. En el entierro de mi madre, encima de la tauda, pusimos, mis hermanas y yo, una chapa de enjuto mojamuto. Qué bonito. Qué bonito de la risa. Pero claro, en nuestro caso, como sabemos... Hombre, Juto está acostumbrado a estar encerrado en sitios. Sí, sitio. Pero como sabemos que después de la muerte no hay nada, como esto está científicamente... Bueno, cuidado, cuidado. ¡A la venga ya! ¡A la venga ya! Ahora sí que quiero separar entre la gente que... los nihilistas y la gente que tenemos fe. Yo, para mí, la muerte es... empieza como un after muy guay. Pero a ver, y quiero que eso... Se ha sido bueno, Joaquín. Se ha sido bueno, claro. Yo tengo la teoría. Si hubiera algo más allá de la muerte, mis padres me hubieran mandado una señal ya. No lo han hecho. Con lo cual, no hay transición. Bueno, igual están todavía elaborando. Están en línea, escribiendo, en línea, escribiendo. A lo mejor te llega algo. No necesitas. Bueno, lo de la risa, lo de la risa y el alivio, cuando alguien dice... Bueno, yo el día que me vaya, una gran fiesta. No, 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 yo personalmente no, vamos. Yo te lo he dicho clarísimamente y quiero que se hinchen a llorar. Es más, estoy pensando... Y se va a morir la comedia en este país, cansado. Y si Dios quiera que yo aguante un poco más que tú, ¿cómo te voy a honrar? Bueno, muchas gracias. Y yo voy a contratar un francotirador y cuando alguien se ría en mi entierro, que le disparen el hombro. Cabrón, no te rías. Con una droga de captura, ¿no? ¿Sois más de la noche de Halloween? Nieves, ¿eres más de la noche de Halloween o del Día de Difuntos? No soy de ninguna de las dos, pero si tuviera que ser de alguna, sería de Halloween, que es la divertida y la original. ¿Sí? Claro. Sí, sí, sí. A ver, la divertida y la original. La original, o sea, aquí antes de todo fue la noche de Halloween. No se llamaba Halloween, evidentemente. Ah, sí, un poquito de historia para situarnos. Gracias Capagana. Claro, los ritos ancestrales que celebramos ahora en Halloween, evidentemente han cambiado con el paso del tiempo, pero tienen 2.500 años de antigüedad, no nos equivoquemos. La fiesta de todos los santos, que es el 1 de noviembre, tiene desde el siglo VII. Es nueva, como quien dice. Es nueva. Recién llegada. Claro, eso solo, la fiesta católica de difuntos se inventó, y digo, se inventó, para tapar la fiesta pagana de Halloween. ¿Cómo os quedáis? Lo que pasa es que ahora, claro, la iglesia está cabreada, pero es que claro, donde las dan las toman. Y son dos fechas, claro. Sí, porque primero pusieron la de todos los santos, el 1 de noviembre, y luego llegó en el año 1000 un papa, no un papa, no un... Llego en el año 1000. El año 1000 que dijo, uy, nos vamos a... Un año redondo, el 1000. El año 1000, vamos a cascar fijo, hagamos otra fiesta de difuntos. De difuntos dijeron, la del 1 está pillada. ¿Y entonces? Pues la del 2. La del 2. Y ahí está la del 2, de difuntos. Noche de Halloween, es la fiesta pagana, el jijí y el jojo, y luego el 1 y el 2 ya es las fiestas católicas, que son las que a mí me gustan. Porque se cree que hay otro mundo más allá. Verás qué disgusto te va a llevar. Joaquín. Bueno, cuidado, que igual... Pero si tú crees que hay otro mundo después, y luego no lo hay, tú sí lo creías. ¿Sabes lo que te digo? Así, ¿no? Como has entrado. Si no hay nada, ¿quién se va a reír? Nadie, pero si hay algo, el que se va a reír voy a ser yo. Bueno, muchísima gente. Gracias. Dios os bendiga, gracias. Joaquín. Toma, te has ganado un ojo de Halloween. Joaquín, te puedes inventar la respuesta. ¿De dónde viene la expresión, creéis, llevárselo muerto? Llevárselo muerto. Bueno, no es mi caso, porque yo todo lo que he ganado no ha sido con esfuerzo, nada me lo han dado por mi físico, aunque hay gente que lo crea. Y llevárselo muerto, pues no lo sé, me voy a aventurar. Pero esto seguro que lo saben. Ni idea. Parece una prueba de hacer una historia. Bueno, pues yo creo que llevárselo muerto es cuando la gente practicaba lo de robar a los muertos. Antes, ahora no. Sabes que alguien se murió y decía, pues esto ya no lo va a necesitar, ¿no? El anillo ya no lo va a necesitar, el reloj no lo va a necesitar. El iPhone. El iPhone no lo va a necesitar. Y entonces yo creo que de ahí viene llevárselo muerto. Llevárselo muerto. Dalí, que ahora lo han vuelto a sacar. Ha revivido. Claro, claro, no estoy hablando tanto de eso, sino del episodio... De su muerte. Sí, de su muerte y de enterrarlo y de la que se lió, ¿no? Lo que no está claro es que Dalí esté donde quiso estar. Porque es que ahora todos sabemos que está enterrado ahí bajo la cúpula geodésica ahí en Figueres. Pero él tenía preparada su tumba en el castillo de Púbol junto a Gala. Gala está enterrada en Púbol. Y él hizo una tumba doble con un agujero en el medio porque él pidió que su mano... Una tumba nido. Una tumba nido en la cripta de Púbol. Y él pidió, y de hecho está puesto su nombre en una de las lápidas, pidió que su mano agarrarla de Gala por toda la eternidad. Dos horas antes de morir. O sea que no está ni donde quería ni como quería. Ajá. Y resulta que no es el padre tampoco. Y luego es fumación. Menudo lío. Seguiremos hablando de momentos históricos. La mano de Gala está metida en ese hueco. La mano de Gala está ahí pero se ha quedado sin que nadie se la haga toda la eternidad. Pues me pido yo. Porque a última hora se lo llevaron... Bueno, se lo llevaron el alcalde de Figueres que estuvo muy listo. Dijo, uy, que Dalí me ha pedido que quiere ser enterrado aquí. ¿Y quién más había para confirmarlo? Y nadie me lo ha dicho a mí solo. A mí solo, ¿no? Fíjate si da rabia cuando vas a dar la mano y te dejan con la mano así. Imagínate toda la eternidad con la mano. Esperando, esperando. En cero. De Movistar Plus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!